¿Qué pasa con las líneas argentinas? Y se espera que esta semana el presidente firme un decreto para arrancar con el proceso de buscarle a algún novio, ¿viste? Cuando ponías el auto en la puerta y le ponías el tachito. El vidón arriba, en venta. Para poder privatizar la compañía aérea. Hay distintos interesados, dejaba en cuenta esto esta semana, incluso pasaba por aquí en el programa de María Laura Santillat, el secretario de Transporte, que decía que hay un interés de Avianca, que puede haber también alguna compañía brasilera sumándose. ¿Te pones una pregunta? Sí. ¿Esas compañías quieren comprar aerolíneas así como están? ¿Con este grado de conflictividad? No, seguro que no. ¿Con estas dudas? ¿O qué quieren hacer de aerolíneas? ¿Quieren quedarse con algunos pedacitos? Bueno, esa ha sido la propuesta que bajaba en algún momento el propio Mauricio Macri, que decía, hay que lotearla, es la manera de hacerlo, porque quizás algunos tienen interés en los aviones más viejos que tiene Argentina, los Embraer, otros por ahí, hay que ver ahí cuál es la intención. ¿Por qué esta diferencia de esta placa que estamos viendo? ¿Por qué el gobierno dice que pierde 273 palos por mes, en seis meses, perdón, y Aerolínea dice que pierde la tercera parte? Bueno, porque algunas ayudas que recibía tenían que ver con incrementos de capital, pero lo cierto es que... La contabilidad creativa. Sí, la contabilidad creativa. Que en algún momento fue... Bueno, claro. En algún momento fue una discusión durante la campaña. Te decían, nosotros no perdemos plata, y yo no, pero le fuimos girando del tesoro más de 1.200 millones. Va en línea, ¿no?, esto del gobierno, con la pérdida que traía justamente Aerolínea, que se ha ido reduciendo, que se ha reducido en una franja importante, pero que todavía es muy significativa, y como más de una vez lo hemos dicho, se financia con otros impuestos que incluso pagan clases bajas cuando quienes mayor uso hacen de Aerolínea son las clases altas y medias del país. Una empresa que además, con todo lo que ha sido lo que vos marcabas, la conflictividad en el último tiempo, ha bajado muchísimo la demanda de pasajes. Que se ve, el 72% achicó el déficit. Hay quienes dentro del Ministerio de Transporte querían trabajar en llevar esto a cero, en ver de qué manera la empresa se ponía en equilibrio. La podemos gestionar bien, te dicen algunos. Sí, pero la conflictividad empresarial con los gremios es muy alta. Recordemos el enfrentamiento que hay con Pablo Grió, y que además, dicho sea de paso, mirando para adelante, esta semana, el 8 en realidad, se van a estar juntando todos los gremios, apalancando un poco también a Viro desde atrás, con la pata del mollanismo también, con la convocatoria de un gran paro de transporte para el 17 de octubre. Está bueno, van a generar una empatía maravillosa, van a lograr que se defienda la lucha. Cristina, Cristina Kirchner dijo, che, por ahí no es más, hay que buscar maneras más creativas. Lo dijo en su último discurso. Ojo que no es más con los sindicalistas de esta manera. Fue la política del gobierno actual, tratar de que la compañía tenga números positivos, y por ejemplo, lo que decían era, hay rutas de aviones de Aerolíneas Argentinas que iban directamente a pérdida. Cada vez que volaban era una pérdida para la compañía. Por ejemplo, un viaje que tenían a Cuba. Exacto. Entonces lo que dijeron era, bueno, en vez de hacer el viaje a Cuba, vayamos a Cancún, que esa ruta sí es rentable, y se acabó, no volábamos más a Cuba. Lo mismo sucedió con otros destinos internacionales, sobre todo. Entonces decir, bueno, a nivel local, por ahí sí es entendible que Aerolíneas quiera tener presencia en distintas provincias, pero internacionalmente. ¿Por qué tenías que llegar, por ejemplo, a Cuba? Y bueno. Bueno, las preguntas. Bueno, pero le podés regalar los Embraer a las provincias que necesitan y que los operen. Hay un montón de soluciones para... ¿Por qué? A ver, les hago una pregunta, porque ayer surgió esto, ¿no? Adorni hizo la mención, guarda que esto puede ser por decreto, y todo el mundo dijo, no, decreto, ley base, que no se le dijo. No, 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 no. La ley de reforma del Estado de la década del 90, ¿qué significa esto? Hay una ley que lo habilitaría, de todas maneras, el decreto tiene que ser avalado, va a pasar seguramente por el Congreso, y allí están trabajando también algunos socios. Recordemos que el PRO también ha presentado un proyecto de ley para la privatización de aerolíneas, insisto, el decreto ese va a tener que ser revisado sí o sí por las dos cámaras, seguramente suceda, y ahí también hay que conseguir los votos. Me decían que tienen más de 130 en diputados, es más difícil la cuestión en el Senado. No, y recordar que, a ver, aerolíneas pierde plata, ¿no? Y cuando vos decís, bueno, pierde X cantidad de plata, y parte de esa plata que pierde y que la tenemos que cubrir entre todos, ¿no? Los que pagamos IVA, los que pagamos ingresos brutos y los que pagan impuestos cuando compran un sallé de leche, en gran parte va a un montón de beneficios desproporcionados que tienen ciertos empleados, que no son acordes a una empresa que da pérdida, ¿no? Ese es el debate también que se está dando. Y que nunca se había hablado. Siempre se habló de que aerolíneas es línea de bandera, aerolíneas es soberanía, aerolíneas es... Somos los dueños de... Bueno, hay un montón de cosas, pero nunca nos dijeron cuál era el costo de sostener esta estructura de aerolíneas y cuáles eran los beneficios que había atrás de todo esto. Vos decís, bueno, ve, hay una pérdida porque estamos poniendo líneas específicas o destinos específicos que si no los cubre Argentina no los cubre nadie, y decís, buenísimo. Pero mientras tanto tendrás que los pilotos, si no se agospedan en hoteles de tres estrellas o cuatro estrellas, putean. Que hicieron una medida de fuerza porque les habían cambiado el hotel y el hotel no les gustaba porque no tenían acceso a la playa y tenían que tomarse un bondi. Que putean porque no les permiten viajar en business y están en lista de espera. Vos decís, pero... Ese pasaje pasa a ser condicional. Claro. Eso no es que le dicen que no, es que es condicional a que haya lugar. Pero bueno, obviamente es una... Claro, hay una parte de atrás. De los pataleos. Como decís, todo eso lo paga la gente que no viaja en aerolíneas. Porque si vos dijeras, bueno, con la plata que entra de pasaje, cubrimos todo eso, genial. Pero no, lamentablemente, la plata que entra por pasajes no alcanza. Las demandas y los beneficios que tienen los pilotos, algunos dicen que son desproporcionadas con respecto a otros pilotos, ¿no? Las noches que pasan en hotel, cuando viajan a determinado destino, no es la misma, digamos. Si viajan a Italia, por ahí pasan tres noches, pero el piloto que viene de Italia a Buenos Aires, de una línea europea, por ahí pasa uno o pasan dos. Entonces vos decís, pero ¿cómo es todo esto? No, y yo puedo viajar y cuando me jubilo me dan 12 sueldos y después puedo viajar por todo el mundo. Tienen asegurado 75 horas por mes como base cuando muchos vuelan 40, por ejemplo. Claro. Yo me jubilo, genial. Y dispongo de por vida pasajes y los puedo comprar al 10% de su valor. Y si me toca a mí viajar el día de mi cumpleaños, puedo llevarme a dos amigos y me lo tienen que pagar igual. Sí, Navidad, Año Nuevo, por ejemplo. Entonces vos decís, pero es una compañía que está quebrada, en un país que está quebrado. ¿Cómo puede ser que vivan como si fueran jeques? Parte del esfuerzo que hace la gente cuando compra las cosas es para pagar impuestos y para financiar al Estado. Vos vas a comprar un sachet de leche y pagás dos sachets de leche y te llevas uno. El otro sachet de leche vos se lo dejás al Estado para que administre recursos. Y vos decís, ok, lo vas a poner en hospitales, bien, lo vas a poner en educación, bien, ¿se lo vas a dar a los pilotos de aerolínea para que tengan esta bidurria cuando nosotros la estamos pasando mal? No. Me parece que ese es un nuevo debate que está comenzando ahora y que nunca se había hablado. Siempre fue, aerolíneas es soberanía, aerolíneas es política, no sean cipayos, no podemos dejar esto. Pero en el mientras tanto, hubo mucha gente que en este momento y que en estos últimos años donde el país estaba roto y estaba cada vez más empobrecido, vivían y viajaban como si fueran empleados de Emirates, empresas de aviación que dan ganancias o que están en otra situación. Entonces, no es solamente que pasa o que no pasa y si hay soberanía o no hay soberanía, es la gente que peor la está pasando, que está haciendo un esfuerzo para comer y el esfuerzo que tienen que hacer es doble, porque hacen el doble esfuerzo pero se llevan un sachet de leche, otro sachet es para pagar un montón de cosas que tienen que ver con el Estado. Compran un paquete de fideos, compra dos paquetes de fideos, pero se llevan uno. Hay que explicarle a la gente qué se hace con esa plata y hay que ver si estamos todos de acuerdo en qué parte del esfuerzo que está haciendo toda esta gente para llegar a fin de mes, por ahí sería la mitad del esfuerzo. Es dos problemas, ¿no? Primero, para mí tiene que ver con bajar IVA en algún momento. Tenemos que empezar a discutirlo. Entiendo que... Claro, pero suponete... Sobre todo en alimentos, en función del dato de la semana de pobreza. Pero vuelvo a los aerolíneos, no me quiero. Si vos mandas esa guita, ese esfuerzo que hace la gente, vos decís, che, pagar impuestos. Pagar impuestos no es pagar ganancias, pagar ingresos brutos. Vos pagás impuestos involuntariamente cuando compras cualquier cosa. Y todo lo que nosotros compramos, lamentablemente, nos cuesta el doble de lo que le cuesta un chileno, lo que le cuesta un uruguayo, lo que le cuesta un paraguayo. Todo nos cuesta un doble. ¿Por qué? Y porque hay que pagar un montón de cosas. Entre otras cosas, los pasajes de las novias, de los empleados, de aerolíneas. Exacto. Yo hablaba con gente que me dice, a veces no consigo pasaje en business porque la primera, ahora, Bolvín estaba lleno de gente viajando con sus familias. No, hay un gran tema con las provincias que podrían llegar a quedar desabastecidas de vuelos. También es cierto que aerolíneas podría cambiar en algún momento. No lo hizo durante la gestión del Kinerimo. Aviones que eran muy grandes para volar a las provincias y que además daban esas rutas de pérdida. Volaban en general con 50 personas en un avión de 300. Mirá, hay un montón de debates que se pueden dar, pero me parece que hay un debate principal que es, ¿a qué derivamos la plata que le estamos sacando a la gente de impuestos? En un país con 50%. En un país que está roto y que lo rompieron. Y los que lo rompieron miran para otro lado como diciendo, dale maestro, ¿qué pasa que no arreglas todo? En nueve meses. Haganse cargo de que las cosas están rotas, quienes fueron los que lo rompieron y expliquemos un poquito qué hay detrás de cada una de estas decisiones. Es que no le importa nada de todo esto, de estar diciendo, ¿de qué me están hablando a mí? Yo estoy en Nueva York como un campeón. Es nuestro amigo Ronen Swark. Hola Ronen, querido, ¿cómo estás? ¿Estás horas? Bueno chicos, hasta acá el video. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto y nada, déjenme un me gusta si les gustó el video y suscríbanse si todavía no están suscritos al canal. Esto es Miling News. Nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!